Que bien que te queda mi remera después que lo hacemos Que bien cuando me dices que vas y te subo hasta el cielo Como Picasso, trazo, caminos en tu piel con un hielo Hielo, yeah Que mal cuando te vas y me quedo solo a la mañana Que mal que ya ni ganas me andes a salir con mis panas Quiero todo contigo porque sin ti no tengo nada Déjame tomar tu cuerpo una y otra vez Siento tu alma llamándome, en serio Todo el día te pienso, ya no me desconecto porque Creo que siento el efecto, contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto Porque estoy enloqueciendo, enloqueciendo Porque estoy enloqueciendo, enloqueciendo, yeah Nunca había sentido un amor tan germino, por eso no quiero perderte Sé que esto es diferente, me hace sentir suficiente, yeah Fucking, fucking destino, ma Lo nuestro no fue casualidad Quédate acá, no te vayas y déjame Tomar tu cuerpo una y otra vez Siento tu alma llamándome, en serio Todo el día te pienso, ya no me desconecto porque Creo que siento el efecto, contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto, porque estoy enloqueciendo, yeah Creo que siento el efecto, contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto, porque estoy enloqueciendo, enloqueciendo, oh oh Por qué estoy enloqueciendo, oh oh Por qué estoy enloqueciendo, oh oh Por qué estoy enloqueciendo, oh oh Gracias por ver el video.